Hola, mi nombre es Agostina y soy líder de arte en Iron Head. Mi nombre es Gerson Dasilua, en este momento soy Project Manager del equipo Marillo. En Iron Head ahora se están formando 5 equipos en total. La estructura de todos los equipos son muy similares, tiene el Project Manager, que es la responsable de la visión del juego. Estrictamente hablando, hay 3 áreas en el desarrollo de juegos, arte, diseño y programación. Algo que yo considero súper valioso es que los equipos son multidisciplinarios y que todos tenemos como un decir en el juego. Son juegos como de acción, muy pulidos a nivel de game design y de arte. Bueno, siempre son juegos de estrategia, en general es lo que nos gusta a nosotros. Entonces, distintas ramas de la estrategia. Power Defense, RTS, RPG. En sí, la inspiración viene de cualquier lado. Tomo ideas de películas, de libros, de series, pero también de mitos o de leyendas. O tomo ideas de un dibujo que vi, o tomo ideas de, no sé, de un color. Bueno, lo más interesante de desarrollar juegos es que ningún día es igual al otro. Hay mucha gente interactuando con algo que hiciste vos. Y todo el trabajo que le pusiste a algo, realmente tiene como su paga. Llega mucha gente, eso me impresiona mucho. El juego tiene una peculiaridad como medio de comunicación, que es la interacción. Entonces, a diferencia de cualquier otro medio, te tenés que parar en cómo lo va a interpretar alguien que no sos vos. Hoy en día hay muchas herramientas para hacer juegos. No hay excusas para no hacer juegos si es lo que realmente te gusta. Entonces, acá lo importante es hacer juegos. Entonces, hay jams, hay eventos que se hacen donde, bueno, en un periodo acotado se plantea un desafío. Y entre un grupito que se arma ahí mismo, se hace un juego, una semana, una liga. Esas cosas están buenísimas para ir. A mí, personalmente, lo que más me sirvió para adentrarme en la industria fue permitirme estar fuera de mi zona de confort. Yo originalmente no tenía el plan de entrar en videojuegos y terminé encontrando un lugar hermoso y una manera de trabajar re divertida y procesos de proyectos como muy entretenidos y muy copados.